Música Primero, para agradecer a Dios Todopoderoso por darnos esta oportunidad a que el día de hoy se haga realidad este añorado, soñado proyecto de ampliación y construcción de la Casa del Maestro con su gracia sintética. Para darle la bienvenida a nuestro gobernador regional, decirle que esta es su casa, la Casa del Maestro, que albergará todas las autoridades regionales. Porque la Casa del Maestro tiene que ser compartida, señor gobernador, señores funcionarios. Sinceramente, para dar un pequeño informe, y realmente también agradecer la voluntad política y la acción que está cumpliendo el gobernador regional, ya lo tenemos los expedientes, son dos proyectos en uno consolidados, lo que es la construcción del edificio y la caja de portera. Encontramos este terreno totalmente abandonado, dieciocho años abandonado, sin haber legalizado adecuadamente el terreno, no estaba pagado ni siquiera lo que es el autogalú. Estaba en un proceso de reversión al municipio del terreno. Y día a día hemos tenido que batallar y tenemos la gran satisfacción de decir que aquí tenemos los documentos originales, tenemos todo pagado, resolución, todo, está acá en la mesa y está en terreno totalmente saneado. Compañeros maestros, maestras que nos acompañan en esta ceremonia simbólica de entrega pues del expediente técnico de esta añorada, por decir así, por los maestros durante años tener pues una casa local donde pueda albergar, no solo a los maestros, ya lo han dicho, sino a todo el pueblo de su conjunto. En realidad sé que es un paso bastante importante porque a partir de aquí vamos a tener que iniciar y seguir pues obviamente bregando. En esta ocasión estemos pues viendo cristalizado pues un expediente técnico totalmente, creo que lo estamos viendo y es un expediente bastante hermoso y esperemos que a la brevedad posible se haga realidad. Señor gobernador, en todo caso, una vez más las gracias y a todos los presentes también, a los funcionarios que han apoyado, a la arquitecta y se ha hecho realidad este expediente técnico. Muchísimas gracias, señor gobernador, y bueno, pues queremos seguir por el lado, yo te decía, hospitalizando. Dentro del proyecto arquitectónico, para este proyecto se ha considerado la propuesta de dos bloques. El bloque uno consiste en lo que es las oficinas que van hacia la fuchada de la avenida Bancai y lo que es el complejo deportivo, que es la cancha de grasa sintético, con las tribunas y los servicios generales que estarían conformando el bloque dos. El bloque uno se ha propuesto en 150 metros cuadrados. El bloque dos se ha propuesto en más o menos 600 metros cuadrados. El costo del proyecto asciende a 635.753.000 soles. Para mí realmente es un gusto que ustedes hayan iniciado esta propuesta de querer construir una casa. Entonces yo creo que, como cualquier familia, lo más importante que tiene como valor es una casa. Porque ahí los aglutina. Y esto va a permitir también, realmente, aglutinar al magistrado a nivel de la región. Y para nosotros, haber aportado un pequeño grano a esta gran iniciativa que tienen ustedes, nos llena de alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.